El recorrido inició en la cafetería Copelia Las Torres. El mandatario departió con directivos, trabajadores y usuarios sobre las características y calidad de las ofertas que allí se brindan. Miguel Díaz Canel también conversó con los trabajadores de la cafetería La Tradicional. Posteriormente visitó el Hotel Telégrafo, con categoría 4 estrellas, perteneciente a la marca Encanto de la cadena Cubana Can. La instalación reabre sus puertas en el contexto de la Feria Internacional de Turismo, que por estos días se celebra en el país. El presidente cubano pudo apreciar el alto estándar de calidad de sus habitaciones y otros servicios. Miguel Díaz Canel también llegó hasta el restaurante La Filarmónica, ubicado en el paseo de la calle General García, principal arteria comercial de la ciudad. Reinaurada con motivo del aniversario 505 de la Villa de San Salvador de Bayamo, la casa se especializa en cocina cubana e internacional. La siguiente parada fue la Sala de Teatro José Joaquín Palma, un edificio patrimonial que data del siglo XVIII y que ha acogido en sus tablas a prestigiosas personalidades de la cultura nacional. Su reapertura este miércoles ha sido un viejo anhelo de los artistas granmenses. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros disfrutó, junto al público presente, de obras como La Vallamesa de Céspedes y Fornaris y la musicalización del poema Canto a Fidel de Carilda Oliver Labra. La noche concluyó en la casa natal de Carlos Manuel de Céspedes, remozada en ocasión de celebrarse el Bicentenario del Natalicio del Padre de la Patria. Al igual que en toda la jornada, el presidente cubano recibió el cariño y apoyo de los vallameses. Hemos visto cosas interesantes que se están haciendo y hemos visto también los problemas que hay, las cosas en las que más hay que trabajar, las cosas en las que más hay que apoyar a la provincia para que se puedan ir solucionando poco a poco. Y sabemos también que estamos viviendo tiempos difíciles, que hemos tenido problemas de abastecimiento, que hemos tenido limitaciones producto de las sanciones de los Estados Unidos, los problemas de financiamiento que hemos tenido, la persecución financiera y el reconocimiento del bloqueo. Pero nada de eso nos amiglana y con firmeza y con decisión vamos a seguir combatiendo y vamos a seguir venciendo. Y ese es el mejor homenaje que podemos hacer a Fidel y es la mejor manera en que podemos perpetuar la obra de la revolución. Y para eso vayamos importante, porque aquí está la sabia de la revolución. Saludos y gracias a todos por el recibimiento y por las atenciones que nos han dado. Daniel, bienvenido a nuestro pueblo. Gracias, gracias. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Viva! 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 ¡Viva!